El chancho inglés de Antonio Paredes Candir. Un gringo llegó a un pueblito valluno de Cochabamba y observó que una piara con ejemplares robustos pero de color negro y cerdas espantosas en el lomo atravesaba su camino. Acostumbrado a ver en su país cerdos gigantes de color muy blanco, curioso le preguntó al jefe de estación que a la sazón estaba por ahí. —¿Qué llamarse este animal? El ferroviario Guasón y queriendo burlarse del gringo le respondió. —Chancho inglés, mister. No todos los gringos son lesos y este era el menos de todos. Enrojeciendo las orejas de rabia le respondió. —Ajá, en mi país llamen jefe de estación y se fue.